Funcionarios de Control y Protección del Área de Conservación Osa realizaron diversos operativos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Río Oro, en la península de Osa, donde ubicaron un maletín que contenía un total de 502 huevos de tortuga lora, los cuales se sospecha iban a ser comercializados. Sin embargo, no fue posible ubicar al responsable de este delito. Los guardaparques tramitaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía de Golfito, trasladándose de inmediato los huevos recuperados a un vivero, en donde podrán eclosionar las tortugas y regresar al mar, como parte de los esfuerzos en conservación y protección que realiza la institución. No es nada usual desove de tortugas en este mes de enero, ya que éstas dejan de anidar los primeros días de diciembre, por lo que las autoridades ambientales intensifican los operativos en todo el país para dar lucha contra este y otros delitos ambientales. Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC y viceministro de Ambiente, indicó que realizan diversos operativos para proteger los recursos naturales, en una época en la cual se ha determinado, a través de los años, una mayor incidencia de delitos ambientales. Se espera con este esfuerzo institucional generar conciencia sobre la conservación y uso racional de los recursos naturales del país. Durante las temporadas de desove de tortugas, que cambian algunas del Caribe al Pacífico, se hacen operativos en las diferentes playas, inclusive en algunas fuera de áreas silvestres protegidas, donde se sabe que hay desove de tortugas, con el fin de proteger este recurso natural. En el caso de que se encuentre extracción ilegal de huevos, estos serán decomisados, ya que es un producto que no está permitido comercializar en el país, con excepción de lo que se puede estructurar en la zona de Osteonal. Razón por la cual los compañeros, y en este caso particular en el refugio Río Oro, se hizo un decomiso de más de 500 huevos, los cuales, en este caso particular, van a volver a ser introducidos en el medio para que sigan su proceso natural de eclosión y pueda tener algunas tortuguitas dentro de algunos meses, pero también las denuncias correspondientes por un uso inadecuado del recurso. Para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es indispensable que la población forme parte y ayude a brindar apoyo a las autoridades ambientales en la lucha contra las personas que quebrantan la ley ambiental del país. Quien lo desee puede ingresar su denuncia al sitio web www.citadacons.go.cr slash denuncias público que funciona las 24 horas del día o también llamando al número telefónico 1192.